¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Pelota al palo y adentro! ¡Ahí la lleva bien atadita la pelota! ¡Ha jugado el partido soñado! ¡Hat-trick memorable! ¡Ahí está! ¡Le pega a Neymar! ¡Gol del 40-central! ¡Vamos! ¡Se ha ampliado la diferencia entre estos dos equipos! ¡Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó! ¡Gol! 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 ¡Vaya golazo que han clavado! ¡Gol! 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 ¡Gol Mbappé Muy buen pase entre líneas, gran visión Le pegó el fideó Y lo va a hacer Angelito de María Uno más y ya sobre el final del partido Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia